El problema es el mismo desde el viernes, ya receté, ya chequé el otro cable. Correcto, tengo lo que es su reporte con el número 287-74-13. ¿Perdón? Realizado efectivamente lo que es el día 5. ¿Lo que es qué? El número de su reporte es 287-74-13. Es el número de reporte que tengo registrado en el sistema. Veo que tenemos un movimiento iráicamente desde planta, señor. Y a ver si está verificando lo que es la línea. Sin embargo, su reporte tiene un periodo de vida de 24 hasta 72 horas. Ávele, señor. Y en el caso, como realizó lo que es su reporte, al parecer lo que es el día de domingo, no se cuenta como día hábil, señor. Si no está a partir de lo que sería el día de hoy, hasta lo que sería el día jueves, señor. Hasta el día jueves tiene como máximo lo que es su reporte para que su problema sea solucionado. Sí, el problema es que las fallas son desde el viernes. Porque yo tengo reportado lo que es el... aquí en el sistema, solamente desde el día 5. No sé si haya reportado anteriormente, señor, ya que hasta este día tengo reportado en el sistema, señor. O sea que cuenta hasta 72 horas a partir del reporte o desde que falla? 72 horas hábiles, señor. Desde que se reporta o desde que falla? Desde que realiza usted el reporte, si lo realiza en un horario hábil, se cuenta a partir de ese momento. Si lo realiza en horas inhábiles, se tiene que esperar hasta que cuente lo que es el día hábil, señor. Pero el contrato dice que están... el servicio técnico es los 365 días del año. Correcto, lo que es el servicio de soporte, lo que sería vía telefónica, señor. O sea que ustedes si pueden, si están haciendo pruebas o algo, pueden hacerlo en días inhábiles para que no se pueda reportar o no cuente para los días de fallo? Nosotros lo que es el área de atención a clientes, laboramos lo que son los 24 horas, los 7 días de la semana y los 365 días del año estado. Lo que es el área técnica tiene lo que es un horario completamente diferente. Es por eso que se indica cuando realiza lo que es el reporte, que es en horas hábiles, señor. ¿Por qué dice tanto lo que es? ¿Perdón? ¿Usted repite mucho eso de lo que es? Efectivamente es lo que se tiene que realizar, señor. Bueno, pero entonces me está confirmando que las 72 horas no cuentan para el reporte si no se reporte en días hábiles. Es efectivamente lo que le he estado repitiendo, señor. ¿Cuál es su nombre? Abraham Martínez. Gracias. Por el parte de la ciudad, señor, que pasen un excelente día. Sí, que pase usted lo que es un buen día también. Muchas gracias, señor. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.